Ahora vamos a ver un repaso de los errores más típicos que se producen en el mundo del terreno nevado. El primer error más común y más importante de todos es tener el material y no tener los conocimientos para saber utilizarlos. Tenemos que asegurarnos de que todo el grupo tiene unas nociones básicas de rescate, de usar ese material para asegurarnos de que en caso de que pase algo nosotros estemos tranquilos de que van a poder sacarnos. El segundo sería no tenerlo y salir al monte a hacer actividad con un peligro de avalanchas existente. El tercero sería no realizar correctamente o no hacer correctamente o no hacerlo directamente el control del grupo que es el mecanismo que nos dice que todo funciona correctamente. Las distancias que a las que van a recibir o van a emitir cada DBA es importante que la sepamos para si en el caso de que necesitemos entrar en rescate pues sepamos qué distancia de bandas necesitamos echarlo. En la fase de búsqueda los errores más comunes son los siguientes. El primero de ellos es que todo el grupo tiene que estar en modo búsqueda, ¿vale? El no poner a un líder, el correr más de la cuenta, no hacer una inspección visual de la zona. No cubrir la superficie entera de la avalancha desde el último punto en el que hemos perdido a la víctima. No fijarnos claramente en el aparato, en el dispositivo DBA, en la distancia, es decir, ir en la dirección errónea a la que deberíamos ir. ¿Y cómo vemos eso? Que los números, como han dicho anteriormente, ascienden en vez de disminuir. Siguiente error sería no coger, no llevar la aproximación de aeropuerto del avión correctamente, es decir, correr más de la cuenta y mover el aparato en diferentes posiciones, ¿vale? El aparato tiene que estar fijo para que las lecturas sean lo más correctas posibles, más precisas posible. Otro error común, muy importante, es los movimientos bruscos que realizamos a la hora de la búsqueda fina, en las fases más precisas de la búsqueda, es cuando los errores más comunes son subirlo, bajarlo, moverlo, cuando el aparato tiene que estar fijo, estático. Una vez centrados en la fase del sondeo, los errores más comunes suelen ser los siguientes, no coger la sonda correctamente ni pinchar correctamente o, como hemos visto anteriormente, la sonda tiene que entrar perpendicular a la pendiente. Pues el no entrar perpendicular a la pendiente es un error muy común, ¿vale? Y que lo que hace es dar lecturas erróneas y puedes saltarte a la víctima y pensar que no está allí y realmente está allí, ¿vale? Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando estamos sondeando es la sensibilidad con la que nosotros vamos a sondear, pensar que hay una persona debajo. Sabemos que la prioridad es sacarla, pero no tenemos que herirla más de la cuenta. Por tanto, es muy importante que si notamos que haya algún tejido blando, que notamos que la sonda sale y entra, ¿vale? No seamos bruscos y entremos como si no hubiera un mañana, porque entonces le podemos hacer una herida fuerte, con sangre y estamos en un medio hostil como hemos visto anteriormente. Ahora, en la fase de paleo, los errores más comunes suelen ser no hacer los relevos cuando toca, no palear con la técnica correcta, es decir, palear justo encima donde está la sonda. Lo único que hacemos es comprimir la cámara de aire de la víctima, ¿vale? Por tanto, lo que estamos haciendo es reducir sus probabilidades de supervivencia. Entonces, es muy importante que sigamos las técnicas de la cinta transportadora para el paleo. Cuando nos estamos acercando a la víctima, que ya vemos que la sonda ya estamos llegando a la punta, lo que tenemos que hacer es ir con mucho más cuidado con la pala, ya que ya tenemos la víctima cerca. Entonces, hay que evitar siempre golpear con la pala, porque se puede herir a la persona. Otro error típico cuando estamos paleando y nos encontramos nieve muy dura, es hacer palancas. Tenemos que, tenemos que, tenemos que partir la nieve en bloques, ¿vale? Para no partir la pala. Pensad que si nos quedamos sin pala en medio del paleo, estamos perdidos.